y el tráiler de este juego me recordó completamente a quake vamos a ver que tal está, lo acabo de instalar en computadora, está para game pass no se cuando salió honestamente, vamos a darle campaña al reino intermedio la hora entre dimensiones ha llegado a un momento de decisión mientras los prodeus buscan carne y huesos del mejor nivel las fuerzas del caos arrasan con el pueblo mortal ustedes no pueden mirar su destino nueva partida, continuar, bueno, no tenemos nada va por el normal, me gustaría facilísimo para que no me maten tanto honestamente no sé si el teclado y el mouse estén ya preconfigurados lo acabo de descargar, si no voy a conectar bueno, aquí lo podemos mover con el mouse presionar y para usar normalmente han hecho juegos metano bastante el juego ocupa demasiado espacio seguramente voy a morir varias veces estoy un poco nerviosillo porque hace tiempo no juego pero bueno, vamos a darle de aquí no puedo hacer otra cosa un poco de nervios realmente tengo que bajar su juego voy a tener el shift para correrlo no me gusta esto, igual lo conecto con otra el shift con Remus voy a hacer otra cosa es como la primera vez que jugué Quake el primero digo, bueno, esto se ve mejor, claro que hasta ahora no nos podemos correr, aquí ya están personas muertas y para atrás también se mueve muy rápido esto, supongo que, uy por ahí hay algo perdón, es allá no, no, no puede pasar que ve algo no, no, no puede pasar yo tampoco estoy nerviosillo de hecho voy a morir varias veces seguramente voy a morir varias veces seguramente presioné para usar que rayos que rayos no, no, no puede pasar pasar otra dimensión esto es como... me recordo mucho el Quake de aquí de lo juego, aunque me acuerdo del Quake o algún Doom No sé si el juego está gratis, yo lo estoy jugando en Game Pass. Decía algo así como una beta. No sé si el juego ya está bien pulido, bueno si es beta supongo que no. Tres temblos números. Y luego que hago. Pues nada. Estoy jugando una computadora y bueno, por aquí se le llegamos. Mirad, que carajos, voy a morir. Punto de nexo activado de construcción completa. Mantener... Ah, espuñetaza rápida. Creo que le han hecho el clip izquierdo. Que carajo. Ya muérete human. Que carajo. Te lo estoy guiando aquí. No sé si esto tenga derecho, espero que no. Tengo algo. Para que le llegue. Bueno, vamos a ver. Bueno. Un poco. No sé si esto es un poco. Me gusta un poco con la impuls specificidad. Me gusta un poco la impulsación. Bueno, ya a ver si lo abro. Se cierra. ¿Qué hay aquí? Uy, 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 capaz de que te mueres aquí. Un poco. Aquí esto no lo puedo agarrar porque ya... ¿Qué, qué, qué carajo? Se regeneran. A ver, por aquí salí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Otra arma mantener para... ¿Qué? Ok, bueno. No vi la otra arma, ¿cómo era? A ver, puños. Uno. Nada más tengo un arma. Ok, ¿para acá no puedo ir? Ok, eso. ¿Qué es esto? No. Aquí no puedo hacerlo ahí. No. Algún tipo de escudos, no sé qué. Y ahí está otro. Esto conectando. Parece mucho alcohol que hay que sentir. Y después, ¿qué más? Desgraciado. Creo que me da un poco de ansiedad aquí es perderme realmente. O sea, no saber dónde... Mira, aquí hay algo. No saber dónde ir. Yo ya estoy sintiendo, aunque el juego no pesa demasiado, que se está calentando la computadora un poco. No sé qué es lo que es. Supongo que es por tener lo de Slider, no sé. No sé qué es lo que pasa. Supongo que es por tener lo de Slider. No sé qué es lo que pasa. Y no sé qué es lo que pasa. Septiente. Olvve de Slider. No sé qué es lo que pasa. Así fue. quedé aquí del terrible Chile, por favor. Parsley. Muy rápido. Bueno, hasta ahora está en modo tutorial realmente, no es demasiado, e incluso para mí todavía no es demasiado. No puedo saltar más arriba. Tengo otra arma. Aquí es donde estaba por atrás, ¿no? Tengo otra arma. Tengo otra arma. Tengo otra arma. Tengo un disparo. Cargado. Tengo otra arma. 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 No pueden irse activado, ok, después, agarrar eso, aquí es donde está, vamos a ver, a ver, paro de espalda, no sé si voy por la dirección correcta realmente, es mal viaja, no, no, de hecho estoy regresando creo, estoy regresando, estoy regresando, y no, que es por dentro, entonces, es para donde, es para acá, es para donde, rayos, 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 ray No, no, no quería hacer eso, ¿qué que hay? Hay dos caminos, maldita que haya dos caminos. Necesitas llave roja. No puedo ingresar. Acá, un poco. ¿Qué demonios es eso? Yo tampoco estoy haciendo nada. Ya no tengo armas, ya no tengo armas. A ver, vamos al otro lado. Ok, ok, ok. Y no puedo pasar. No puedo pasar. Tiene que ser de ese lado. Aquí ya puedo agarrar esto. Ah mira, hay un arma. ¿No? Sí, que viene. A ver. Ok, entonces. Que sean buenas cosas. Aquí tampoco. Miércoles, esa cosa te hace daño, ¿no? Ya se murió. rayos, rayos, rayos paso, paso estaré presionado a abrir el programa en el teléfono una fecha, tabulador mira, mira, mira este es el mapa qué hago, qué hago, qué hago estoy ahí bueno, voy hacia adelante este es con tabulador no, 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 no cambia, cambia que bien, que bien, que bien sí, pero, a ver yo puedo agarrar esto supongo que es porque ya la tengo llena esta tampoco la puede agarrar bien, ya se murió ah, podía dispararle aquí acércate, acércate transición, no tengo armas quiero la otra, ya no tengo la una, ya no tengo balas desgraciado ok, ok, no sé ni dónde estoy honestamente no sé ni dónde estoy, aquí no puedo pasar rayos, vamos a ir cargar algo, no sé qué voy a pasar ahí, este del otro lado creo pero por aquí, rayos, rayos, rayos aquí, no sé si hay rayos qué demonios, dónde está rayos Ah mira aquí, ya voy a grabar esta música A ver no puedo agarrar eso Creo que no lo está haciendo nada No, está en un... Creo que está esperando Ayer 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 Ok, creo que tiene que ser para acá. Vamos a esperar más atrás a ir algo, pero regreso, es que no puedo salir, no puedo salir claro, ya que se subiese a plataforma ya no puedo regresar. ¿Qué rayos? A ver, espérate, a ver... Ya dejé atrás esa... Esto de aquí, esto de aquí, yo quería ir por ahí, pero... ¿Qué? ¿Cómo me metí? ¿Qué? ¡Shh! 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 Ok, contaba uno, contaba uno, no sé dónde estoy. Por aquí llegué, no sé. Yo me acuerdo que no maté a uno. Voy a dar la vuelta. Entonces, ok. Ya pasé. Bien, entonces... No sé cuál soy yo. No sé si soy la flecha o este. ¡Ay, Dios! 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 ¡SUS! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Fuck! Bien, 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 bien. A ver, no sé si es para acá, no está ahí, vamos a regresar un poco, en parte de otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Pero aquí ya me he pasado. Me muero. O es la estructura muy parecida, porque... Y parece donde había venido. Uy, me estoy muriendo de hecho. Ayer, no puedo curar. Y me acabo de mirar. ¿Tiene que irme? ¿Tiene que irme? ¡Tú! 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 No lo puedo. Si es donde había venido. Ya venido. No tengo idea. Sí. Sí. Me estoy regresando. Me estoy regresando. Sí. Es que ya había venido. Pero entonces... ¿Por qué me dio? Se coca, veo, chavalupe, chavalupe, chavalupe. ¿Qué se beleza? ¿De lado derecho? ¿De otro lado? ¿No puede salir de lado derecho? ¡Bien! ¿No puedo subir? Para salir de ese lado. Ah, quizás sea para acá. Punto de nexo. Por aquí debe ir. ¡No! ¡Sick! 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 ¿Ya viene aquí de este lado? Sí, por aquí viene. Ah, ahí está a lo que me refiero. Me estoy perdiendo aquí. De este lado ya voy a venir. Y me estoy regresando. No sé qué... Eh... Si ya están jugando el juego seguramente. Ya lo han jugado. No, sin embargo. Si les gusta el juego y cómo ha quedado sus juegos. Yo creo que... No es una mala experiencia. Aquí sí estoy un poco perdidillo para dormir. Si no creo. Now sentí... ¡Vamos! ¿Estás bien? No, 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 no. Rayos, bueno yo creo que hasta aquí lo dejo porque honestamente no tengo ni idea por dónde está en Cristo. Estoy dando vueltas hecho. Eso ya lo había activado. Eso ya lo había activado mucho. Aquí está esta estructura, pero no sé. El de ese lado. Ya nos morimos de hecho. Ok, reiniciamos. Ok. Bueno, hasta aquí lo dejo. Y honestamente me voy a tardar un poco sabiendo dónde tengo que ir. Pero bueno, de todas las personas que ya lo hayan pasado, parece que está divertido el juego. Mira. Así que lo dejo hasta aquí. Está divertido. Yo me perdí un poco. Sin embargo, pues es una buena experiencia. Y aparte de modo fácil. Ya está preconfigurado y está dentro del Game Pass. Puedes seguirlo jugando un rato a ver qué tal. Y después así nos vemos. No. 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 Dónde no. No. ¡Suscríbete!